¡Hey! ¿Qué pasa, mi bolac? Estamos con la parte 45 de Pokémon Platinum y bueno, continuamos con la aventura. En el vídeo anterior conseguí la Pokédex Nacional, cosa importante, tenéis que conseguirla también, trabajaros la gente y pillarla, porque si no, no podéis acceder a las cosas que voy a ir enseñando yo a partir de ahora, ¿vale? Nos vamos a la Bahía Gresca y solo se puede ver la zona de combate sin tener la Pokédex Nacional. El resto, la zona sobrevivir, la zona descanso, todas las rutas que las conectan, la montaña dura, todo, necesitáis la Pokédex Nacional. ¿Vale, gente? Entonces, nada, ir a por ella si no la tenéis y ahora sí, vamos allá. ¿Qué vamos a ver a este vídeo? Pues principalmente nos vamos a la Bahía Gresca, veremos lo primero que se puede ver, la zona de combate donde se encuentra el frente de batalla, ese rico frente de batalla para divertirse un rato y conseguir buenos objetos con los puntos de batalla. Y también vamos a ver, por el tiempo, ¿vale? La ruta 230, dirigiéndonos hacia la zona de descanso. ¿Os parece, people? Entonces, nada, vamos allá y ya escuchasteis, o ya nos comentaron, nos dijo mamá que Israel nos dijo que vinieramos a Punta Neva y tomáramos este barco. ¿Ok? Pues vamos allá. ¿Quieres ir a la Bahía Gresca? Sí. Ahí viene Cintia. Lógicamente, el requisito para hacer esto es haber conseguido la Liga Pokémon, ¿vale? Nada más. Pasáis la Liga Pokémon y ya podéis ir a la zona de combate y al frente de batalla. Pero para el resto, la Pokédex Nacional. ¿Ok? ¿Sabía que vendrías? Me alegro de haberte esperado. Por aquellas zonas, un montón de Pokémon buenos, interesantes, nuevos, gracias a Pokédex Nacional. Está bueno, gente. Y muchos objetos importantes. Creo que es bueno vivir en un mundo que cambia constantemente. Obviamente, no quiero que se convierta en lo que quiere una única persona. Un mundo como el que imagina Helio. Nadie querría algo así. En el mundo que quiero ver, toda la gente puede compartir su alegría. Los Pokémon y las personas que los rodean son felices conviviendo. Quiero que el mundo sea un lugar en el que todos sonrían. El mundo sería muchísimo mejor si todos intentáramos que fuera así. Sí, pero eso es una fantasía, amiga. No va a ser así. Quiero que sigas viajando a muchos lugares lejanos. Quiero que sigas conociendo a todo tipo de personas y Pokémon. He venido hasta aquí únicamente para poder decirte esto. Tus horizontes se volverán a ampliar si visitas también la zona de combate. Espero que nuestros caminos vuelvan a cruzarse. Sí, se conectarán de nuevo. Muy bien, a navegar entonces. Vamos allá. Oh yeah. Me he dejado las pastillas antimario. Oh my god. Hola. Seguro, vamos. Como siempre. No sé, siempre lo hago. Estoy magaleta. ¡Ey, muerte! Hola, Israel. ¿Por qué has tardado tanto? Una multa de 100 millones de PokéDólares. Bueno, mejor olvido la multa. Ven conmigo, ¿vale? Sí, más te vale. No te flipas. Estoy a dos velas, ¿vale? Que me gaste todo en vitaminas. Madre mía. Mirad, mirad. Ahí tenemos la entrada al frente de batalla. Escucha, muerte. He intentado meterme en el frente de batalla, que está aquí mismo. Pero han llegado unos tipos que se han emperrado en no dejarme el pasar. Dicen que quieren ver si soy bueno de verdad y eso. Vamos, ya ves tú. Como si a estas alturas tuviera que demostrar algo. Pues igual, igual, amigo. Así que he pensado que podríamos unir fuerzas, como en la columna lanza. Vamos a demostrarles lo buenos que somos. Venga, te voy a echar un cable para que el pobre pueda entrar. Sí, me refiero justo a eso. Están un componente de alto mando y el líder de un gimnasio. Podemos ganar. Ya los conocemos, Fausto y Electro. La cosa está que arde. La tensión se palpa en el ambiente. Fausto, ardiente maestro de los Pokémon de tipo fuego, va a poneros a prueba. Dejad que vea arder vuestro espíritu. Bueno, no tengo ningún Pokémon de fuego. No sé cómo he podido llegar a esta situación, pero en fin. Muéstrame las habilidades que te han permitido ganar la liga Pokémon. Hombre, pues si ya te las demostré. Ya te hice trap trap por detrás. ¿Qué más quieres? Pues nada, ahí está el dúo de colegas. El cuarto Hokage y el otro, pues no sé. Mira qué pelos. Y podéis imaginar, ¿no? Mirad qué dúo, gente. O sea, suerte. Suerte Israel de que ha sacado Star Raptor. Porque si no te iba a matar a todos los Pokémon. Ya que como veis, Pokémon tipo fuego, eléctricos, que me lo ponen a huevo. Terremoto, 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 pim, pam, pum. Y bueno, esta Raptor aquí de Israel va a observar. Se lo va a pasar pipa. O sea, va a ahorrar energía. Porque no va a trabajar nada, ya que soy más rápido que él. Lo dicho, bueno, no sé. Por ahí se ve, ¿no? He puesto en repartida experiencia a mi querido Raptor. Que con la liga tampoco pudo hacer mucho. Apenas pudo matar un par de Pokémon. Y se ha quedado ahí flojillo, ¿vale? Se ha quedado a nivel 46. Cosa que, bueno, 47 ahora. No se puede permitir, ¿vale? Tengo que subirlo a 50 también. Por aquí aprovecharé e iré subiendo a los que no usen la liga. ¡Oh! Magmortar. Qué guapo, ¿eh? Y yo el tengo, por supuesto. ¡Pum! ¡Yeah! Hace unos vídeos pregunté por ahí que cuál era vuestra evolución de Eevee favorita, ¿no? Ya me contestasteis mucho por ahí. Parece que la nueva, Silveon, de Pokémon X, ¿no? El tipo Ada. Bueno, Pokémon X hoy. ¿Os gusta bastante? Decís que es muy cheto. Está muy bueno. Mucha defensa especial. El tipo Ada. Ahora lo tengo que probar. De ahí no tengo ni idea, la verdad. Apenas lo he visto. Sí, lo he visto en un par de combates, pero no he visto nada más. No he tenido el placer aún de probarlo. Vamos, vamos. Seguirnos más Pokémon guapos. Sí, sí. Tú sigue intentándolo, Starraktor. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Electivire! ¡Electivire! Sería, ¿no? ¡Nevida 58 y Flareo! ¡Oh, oh, oh! ¡Este remota! ¡Puto Kha'Zix! ¡Garchón OP, gente! Está muy, muy OP, ¿vale? Para ahí lo comenté hace poco. La verdad, Dragonite era... Un buen Pokémon tipo dragón. De mis favoritos, ¿no? Pero después de tener en esta partida jugar con Garchon, que nunca la había probado... Garchon es la boya, ¿vale? Tremendo, gente. Miradlo. ¡Veloz! Un ataque que te flipas. Y mucha vida. Lo hace en una máquina. No se puede decir que no. Lógicamente, contra hielo tiene doble debilidad. Así que... Mucho miedo, ¿no? Pero le pasaba lo mismo a Dragonite. Tienen la misma debilidad ahí. Vuelo dragón, tierra dragón, el hielo... ¡Ugh! Los congela. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eh! ¡Venga! Que nos... No nos quemes. Esto ya está de más. ¡Ja, ja, ja! ¡Menuda pasada! Nuestra combinación se ha quedado corta y encima sois mucho más duros. Tenemos que repetir esto. Yo me llevo a este Perla a casa. Sí, Fausto estaba un poquito quemado, ¿eh? La paliza que le he bordado. Ha sido tremenda. ¿Has visto? Soy mucho más fuerte, ¿a que sí? Eh... Bueno. Bueno, me voy al frente. ¡Ey! ¡Oh! ¡Mirad quién está ahí! ¿Pero qué es esto? ¡Pero qué, qué, qué! ¡Papá! ¡Papá! ¡Cuánto tiempo! ¡Ey! ¡Ah! ¡Pero si eres Israel! ¡Qué fuerte te te has puesto! ¡Anda! ¡Hola, muerte! Hacía mucho que no te veía a ti tampoco. Eh... Sí, me dijeron que no nos hemos visto nunca, pero bueno. Israel, tu madre me dijo que te habías ido a la bahía gresca, así que no me quedó otra que venir a buscarte. Bueno, ¿vais a afrontar el reto del frente de batalla? El frente consta de cinco edificios, todos ellos dedicados a los combates. Si visteis hace poco, hice por ahí el frente de batalla de Gearkol. Y es lo mismo, ¿vale? Es igualito, los mismos edificios, los ases, bla, bla, bla. Cada uno tiene una serie de normas únicas, así que todos son diferentes. Por supuesto, hay que ser bueno para vencer a cualquiera de ellos. En fin, me alegra ver que estáis bien. Me vuelvo a mi lugar de siempre en la torre de batalla. Estaré esperando vuestro desafío con impaciencia. Adiós, Jerico. ¡A que mi papi mola! Es el padre más molón de todos. Mentira, mentira. ¿Estás de acuerdo conmigo, verdad? No. Después de todo, es uno de los ases del frente. Es el amo de la torre, de la torre batallada. ¿Quieres ser tan guay como mi papi? Por eso decidí ser entrenador, muerte. ¡Ja! ¿Qué voy a hacer? ¿Afronto ya el reto o me entreno algo más? Bueno, ya me he decidido. Voy a hacerme más fuerte. ¡Mucho más! Ahora que he conseguido llegar hasta aquí, no tengo que ir con presas. ¡Oh! No, y te vas con presas. Que si vas con presas siempre para la vida, Israel. ¡Hey! ¡Hola! Os acabo de ver luchar. La verdad es que sois dignos de ver. Habéis vencido a uno del alto mando. Así que... ¿Qué tal? Me llamo Bullgol. Suelo entrenar en la zona sobrevivir o en la montaña dura. ¿Deberíais subir alguna vez? Ahí os reforzaréis un montón. Pues sí. Ahí tenemos un poco una entrada de lo que se vendrá en los próximos vídeos. Una montañita dura, legendarios, aquí compañero Bullgol. Y bueno, ya hemos llegado a la zona de combate. Vale. Cosas que se puede hacer aquí en la zona de combate a parar de entrar al frente de batalla. ¿Vale? Con cual tenemos aquí. Importante, pero que no vamos a ver. De momento. Entonces, a ver. Venimos primero a la tienda. ¿Por qué sí? Esta es la primera vez que en una tienda venimos. ¿Qué objetos debes llevar un Pokémon? Esa es una buena pregunta. Ya tienes algo en lo que pensar. Periscopio. Para aumentar la posibilidad de crítico. Es mejor potenciar el punto fuerte de un Pokémon. O intentar compensar una debilidad. Es el dilema al que me enfrento cada vez que le doy un objeto a un Pokémon. Ok. Gracias. Gracias. Oh, Periscopio era el día que aumentaba precisión. Hostia. Ahora no me acuerdo. ¿Era lupa, Periscopio? Ah, crítico. Sí. La lupa era para precisión. Si no me equivoco. Pues nada. Un buen objeto ahí. Para aumentar los críticos. También venimos por acá. Es decir que aquí, justo aquí, habría dos entrenadores si no tuvierais la Pokéder Nacional. ¿Vale? Así que si lo estáis viendo y hay entrenadores es que tenéis que conseguir la Pokéder Nacional. Si no, no podéis pasar. ¿Vale? Como he comentado antes. Y aquí tenemos un pescador muy majo. Mmm. La Supercaña es muy buena. ¿No estás de acuerdo? Sí, sí, sí. Decirle que sí. Sí, sí, sí. Por supuesto. No la he probado nunca, pero sí, sí, sí. Pensad por lo mismo. Toma. Supercaña. Gracias. Ha sido fácil, ¿no? Bueno, aquí te regala la gente de todo. En Pokémon son todos muy majos. Yo quiero ir a ese mundo. Puedes intentar pescar donde quiera que haya agua. Y sacar los Pokémon más fuertes, ¿vale? Siempre que veáis por ahí la edición que he puesto, pues los Pokémon evolucionados y los más difíciles de encontrar se sacan con la Supercaña, ¿vale? Ahora ya la tenéis. Ya podéis capturar cualquier Pokémon. Estas casas no sirven de nada. Y ya nos adentramos en la ruta 230. ¿Ok? En la Bahía Gresca se encuentran las rutas desde las 225 a las 230. Yo voy a ir al revés. Me iré primero a la zona de descanso, iré hacia atrás. Da igual, ¿vale? Todos los Pokémon están más o menos al mismo nivel. Es decisión propia. Entonces, nada. Venimos para aquí. Eso sí, lo malo de estas zonas es que tengo los Pokémon un poco bajos y los... Puyo, de los Pokémon salvajes van a estar otra vez chingándome. Siendo unos pesados. Entonces... Quiero subir a Rosalinda, ¿vale? Quiero aprovechar este vídeo para subir a Rosalinda. Quizá un poquito a Chispitas también. Pero Rosalinda principalmente con Raptor. Pero voy a dejar a Kha'Zix así de primeras. Hasta que vea entrenadores para que no me vayan atacando los Pokémon salvajes, ¿vale? Yo creo que ganaremos tiempo. Cuando vea entrenadores, tipo acá. ¿Vale? ¿Veis? Hay un entrenadores. Pues cambiamos a Rosalinda. Y así iré usando a Kha'Zix para evitar... ¡Ey! Venga, vamos a aprovechar el combate doble. ¿Están creciendo bien tus Pokémon? Eso espero. Los alimento bien, los cuido. Duermen las horas necesarias para estar en forma y esas cosas. ¡Admira mi forma física! La victoria está asegurada. ¿Vale? Pues vamos a ver. ¿Qué quieres aquí? ¿Hacerte chulillo delante de la chavala ahí? Pues no, no. No te va a salir bien. Lo siento. Delivir y Sealeo. Ok. Pues y el balazo al Sealeo. Que está claro que pesa. Y Delivir un bonito rayo. Delivir es peligroso ahí. Bueno, los dos seguro que tienen algún movimiento de tipo hielo. Sobre todo Delivir, lógicamente. Pero si soy más rápido que creo que sí, no habrá problema. ¡Pum! ¡Perfecto! ¡Oh yeah! Pues nada. Ruta 230, ruta marítima en la mayoría. Eso sí, hay una pequeña isla donde se encuentran todos los objetos importantes. Decir que hay muchos objetos aquí en la Bahía Gresca. En todas las zonas hay objetos buenos. ¿Vale? Con buenos quiere decir piedras de evolución, objetos que aumentan el daño para evolucionar. ¿Vale? Por intercambio, esas cosas. Entonces está bastante bien. Seguimos con hierbalazo a Gastrodon. Me lo ponen a huevo. Y mantín rayos. Es que... Cuádruple de daño en los dos casos. Doble efectividad. ¡Pum! ¡Pobrecillo! De objetos, si recuerdo, pues bueno, los llevo igual que desde la liga. Así que Chispitas tiene las gafas elegidas y Rosalinda, pues... Pues pues la semilla. Milagro. ¡Niberitos por aquí! ¡Niberitos por allá! ¡Rico, rico! ¡Golpe crítico! ¡Golpe crítico! ¡Innecesario! ¡Segurísimo! Y experiencia para aquí, para allá. ¡Perfecto! ¡Dadme la pazita que estoy pobre! Estoy... vamos a cambiar ahí cuesta menos de que me salga un pokémon salvaje nada más vale, y van a salir muchos aquí tenemos esta pequeña islita en la que pillamos varios objetillos y voy al esclavo para hacer lo poco que tiene que hacer una parte azul para esos tutores de movimientos que además tenemos uno por aquí muy bueno en en la zona sobrevivir rompemos esto también y acá eso sí escondidillo una ultraval nada super pero hey, hey, be the face, no nos podemos quejar porque nos vamos a quejar gente aquí seguimos este caminito aquí en esta pared, vale, justo aquí arriba, sí, ahí está piedra agua ahí tenemos una rica piedra agua quedó bien en caso de que no la editéis también se venden bien, vale, cuánto te dan por las piedras estas creo que te dan 2500 o 1500 no estoy seguro pero es dinerito y un rico caramelos raro más caramelos raros por ahí me preguntaba alguien cuando usé todos los caramelos raros creo que por el medio de la isla no había nada, vale, cuando usé todos los caramelos raros en el combate o sea antes de la liga pokémon, alguien por ahí me comentó que si había usado hack o algo para sacar los caramelos raros no, no usé nada, o sea, el que haya seguido toda la aventura, no, al 100% los vídeos y haya visto todo sabe que he estado consiguiéndolos durante toda la aventura, vale, entonces los había guardado para ese momento me gusta ver a la gente a lomos de pokémon, los hemos, porque si los caramelos raros los necesité, vale, para pasar la liga si no hubiera usado los caramelos raros, cintia, no solo me hubiera matado una vez, sino que dudo que hubiera podido con ella, vale no creo que hubiera podido eh, 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 bueno, vamos con hierbalasto pulpita a ver, eh, a ver, esos tentáculos a su sitio deja mi rosalinda pervertido jajaja madre mía ya vamos con las idas de pinza POLIWILL en acá, POLIWILL eh, recordamos, eh, cosas que vas descubriendo, ¿no? gracias a que también miro yo las curiosidades que POLIWILL al evolucionar, ¿no? le cambia el pecto que lleva ahí, que son los intestinos, vale ok vale son los intestinos y debe ser bastante dolorosa la evolución porque imagina, se le giran los intestinos ahí joder tonterías, gente vamos allá tu, tu, tu y aquí tenemos unos cuantos combatillos todo marítimos, como veis así que rosalinda se va a poner las las botas ven aquí antes de que me pille un poco lo salvaje la gente quiere combatir con nosotros pero no sé por qué a ver te voy a explicar algo básico en el mundo Pokémon los entrenadores son entrenadores Pokémon capturan Pokémon los entrenan los suben de nivel y combaten entre ellos es así esto es mundo Pokémon bienvenida no sé dónde habrá estado escondida debe estar todo el día nadando con sus Pokémon y pasa de los entrenadores bueno loop disc el Pokémon corazón vale y un bonito Lapras peligroso Lapras bueno, soy más rápido que Lapras rosalinda tiene buena velocidad uuuh nivel 54 y es pesadito así que y el balazo bien bien porque si no un rayo de hielo no hubiera molado no, no es cool Lapras también lo quiero usar en alguna yo quiero usar todos los Pokémon en alguna en alguna guía gente no me van a dar los juegos para usar todos los Pokémon por eso es tan importante siempre elegir y elijo Pokémon que sean una cosa o fuertes pero raros que no haya usado yo vale por probarlos de tal por ejemplo Rosalinda aquí eh Roserade nunca la había usado nunca la habría usado la verdad y pues está está bien está dando su resultado eso sí me cago en los Pokémon salvajes que salen hasta el nivel 53 o 54 o así vale pues tenemos aquí un par de nadadores más te 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 amo Rosalinda y el pobre Poseidón también se está quedando ahí un poco atrás pero hey luego hay cuevas tal jeje soy una sirena a la deriva entre las olas pero también una niña a la que le gusta combatir con Pokémon ok es una sirenita oh pero mira no tienes cola de sirena tío circuit okidoki fácil es débil con un gigadrenado aunque no es efectivo ¿no? es aguabicho exacto exacto no es efectivo ya que bicho puede con planta y un lombre estamos en la misma planta vamos a intentar ya que bueno una de las debilidades del hombre es veneno por su tipo planta buen Pokémon buen Pokémon que también quiere utilizar quizás lo veremos recuerdo al en Pokémon Colosseum el no sé Discal Discal se llamaba tengo muy mala memoria ya lo sabéis yo lo intento lo intento Heart pero mi memoria es muy mala y tengo muchas cosas en la cabeza mira mi físico las olas han esculpido este espléndido cuerpo jaja vale yo no soy muy nadado se notan Crabby no vivo a la playa vamos allá que tiene puros puros pinzitas puros cangrejos que iba diciendo ah sí que el Discal ¿no? tenía ahí el equipazo de la evolución del hombre como se llama ahora no me acuerdo pero muy fuertes y son ahí con el sombrero tipo mexicano y bailaban los cabrones estaba bueno oh mira raptor quiero aprender pájaro osado por supuesto hombre hombre faltaba más vale pedazo de movimiento si te dañas a ti mismo también pero en casos extremos quitamos ya golpe aéreo está flojillo con vuelo ya pues voy matando la basurilla y pájaro osado para lo que sea duro corpich hello corpich dios balazo prrr por ahí se veían pajarillas ¿no? da igual siempre lo digo es que el campo o sea es bonito escuchar pájaros no sé quiero imaginar ¿vale? la gente que vive en la ciudad siempre y no van a ir al campo pues escuchar a ese pajarillo está bueno Kinkgler ok continuamos lo mismo hierbalazo kapum kapum mira que pedazo de pinza eh tutututum es como los cangrejosos ¿no? que tienen una pinza enorme y la otra pequeñica tutututum creo que en pokémon x y en la sexta generación hay también así un una especie de cangrejo una super pinza que además está buenísimo yo lo quiero veré pero yo quiero ese pokémon además tenía una habilidad tremenda eh en plan que los movimientos de ondas eh aumentaban como el no sé si el 50% o me estoy pasando si digo el 100% creo que el 50% del daño así que estaba guapo eh vale bueno ya hemos llegado a tierra ruta 229 tutututu donde ahí comienza ¿vale? hay más entrenadores pero ya llevamos 25 minutitos y mi plan era llegar a la zona de descanso eh ya hemos pasado a la zona de combate a la zona de descanso la cual eh relax y juegos descubriremos en el próximo vídeo hay cositas interesantes aparte de que nos hacen un regalo enorme vale ya veréis está cool entonces nada espero que os haya molado y por fin un vídeo de 25 minutos reales que siempre decía son 25 minutos los vídeos que hago y los últimos han sido de 40-50 minutos algunos que ya me lo comentabais por ahí los vídeos más cortos muerte que no tengo tiempo para verlos a diario y tal bueno ya lo tenéis ahí 25 minutitos y nada espero que lo hayáis disfrutado hemos conseguido unos objetos ahí piedra agua y tal curiosos un caramelo raro unos combates y nos vemos en el siguiente vídeo con la zona de descanso y la ruta 229 vale subiremos por la ruta 229 228 y ya veremos hasta donde llegamos pero de nada like favoritos comenta buena cosilla y que lo paséis bien buen día y ya